Muchas gracias por la entrevista. Saludo con mucho aprecio a mi gente de Tlaxco. Y decirles que muy bien, aprecio mucho la forma en la que mis paisanos me han tenido la deferencia de aceptar este toque de puertas para ir a pedirles encarecidamente y con humildad que nos presten su voto. No podemos pedir un voto regalado. El voto es prestado porque tenemos que devolverlo con mucho trabajo. Es de inquietud y es la forma en la que la gente está enojada con los actores políticos. Y tienen la razón. La gente que ha pasado en la política no ha hecho debidamente su trabajo. Bien sabemos que nosotros tenemos la disposición de cumplir primero que nada éticamente y con educación la oportunidad que tengamos con el voto que nos presten. Es un compromiso que estamos haciendo tanto Jorge como yo, que habremos de devolver ese voto con mucho trabajo y con mucha responsabilidad. Y sobre todo vamos a devolver este voto cumpliendo cabalmente los tres años al que le estamos pidiendo a nuestra gente que nos presten ese voto. Proyecto Tlaxco-Tetla, proyecto distrital de nuestra gente, que Roberto Zamora va a ser solamente un instrumento para poder lograr que podamos subsanar parte de lo mucho que se necesite en las comunidades. Quiero decirle que agua, agua es una de las partes muy fundamentales que la gente en este momento exige. Servicios, los servicios de alumbrado, los servicios de seguridad que también la gente mucho demanda. Pero también sobre todo, ¿saben qué es la demanda más importante que nos pide la gente? La gente es muy humana, o sea, la gente es muy sensible. Nos está pidiendo que lo recibamos, que haya educación, que no hagamos como la administración pasada, que le estemos dando un portazo a la nariz, que haya puertas abiertas, que haya disposición para atender a la gente. La gente quiere ser atendida. La gente lo que quiere es unas autoridades sensibles al dolor de la gente. Y estoy seguro que tanto un servidor como Jorge Rivera, habremos de cumplir esa expectativa que tiene la gente. Que regrese la gente educada, la gente con principios, la gente que no le sepa mentir a nuestra gente, a nuestra comunidad, que habremos de hacer algo diferente. Y la diferencia es, primero que nada, la educación que tenemos. Esta es la parte fundamental a la que exigiré mi función. Porque sé, no me queda la menor duda, que con la súplica, con la atención con la que estamos pidiendo el voto, hay comentarios muy tristes de la gente al abrirnos la puerta, que hay candidatos que dicen que les parezca o no les parezca, o que si su voto, con su voto, ya van a ser legisladoras. Y con todo respeto a esa gente, es la que menos merece estar en un lugar cuando no le tiene respeto a la gente.